El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que desde este viernes 13 y hasta el domingo 15 de marzo se interrumpirá el servicio de agua potable 9 y media de la noche a 5 de la mañana. Esta medida se toma para la recuperación de los niveles de los tanques de almacenamiento y evitar faltantes de agua potable durante el día, por lo que se procede al cierre de válvulas durante el fin de semana. Los sectores afectados son Sinaí, Brasilia, Cristo Rey, Lomas de Cocorí, Pavones, Juan Pablo II, La Ceniza, Las Esperanzas, La Angostura, Loma Verde, Río Seco, Finca Municipal, Imbú del Clavel, Imbula Rosa, San Francisco, Dorabando, Calle Nazaret, Los Manzanos, Las Lagunas, El Percal, Lourdes, Palmares, Los Ángeles, Baitambú, Colegio Fernando Bolio, El Silencio, Monte General y Las Palmeras. Por ello se recomienda a la población afectada tomar las medidas pertinentes y almacera únicamente el agua necesaria para sus necesidades básicas.